El verdadero aplauso es este señoras y señores, viene que se sienta eso Muchísimas gracias Hombre, hombre, por favor Claro El talento está aquí en el pueblo, mire Seguro, imagínate tú Primero nuestro pana Armando Son Jiménez también, talento puro colombiano Todos estos músicos que están aquí haciendo presencia y que van a acompañar al maestro Rubén Sierra Y ahora pues Steven Valencia con ustedes también Para que lo apoyen y lo sigan en sus redes sociales como me pueden seguir en las redes sociales Arroba LarriPaySalsero, por ahí estamos en el Instagram, Twitter Y en las redes sociales Arroba LarriPaySalsero, por ahí Con lo que tiene que ver con el género, porque somos salseros 100% Reconocemos pues otro género, por supuesto que están impactando y que siempre han estado de moda Pero nuestra esencia como buenos caleños es la salsa papá Y en Cali decimos, ¿Dónde está la mesa más alegre esta noche? Eso sí que se sienta el calorcito de Cali Allá afuera hace frío, pero aquí nosotros nos calentamos con buena melodía Gracias a Huguito Entertainment, también veo por allá mi pana Poncho Hurtado La gente de Sabor en Tarima SaborEnTarima.com Para que lo sigan ahí en sus redes sociales Por ahí pueden ver el show de esta noche de Steven Del maestro Rubén Sierra, para que estén atentos En LaJugada.com con la gente de SaborEnTarima Y en Cali 99.5 ClicLatino, por ahí estamos transmitiendo También en las mañanas estamos Junto al Montañero Grocerón Yo creo que muchos lo recuerdan El gran Esain Tello Ahí estamos en las mañanas en 99.5 ClicLatino, me gusta más Y en la internet ToqueLatino247 Pura salsa papá Sigamos entonces con nuestro siguiente invitado El artista de la noche, el más esperado ¿Cuántas de ustedes van a cantar canciones como Noche de Luna? Hay una que me encanta, que me fascina Que se llama Quemarse Entero ¿Cuántas se saben ese play? Bueno Pero Rubén Sierra está allá atrás Escuchándolos y dice No sé por dónde empezar El que juega con juego El que juega con juego se puede quemar Tremenda salsa con Rubén Sierra Así que bueno Ex-basebolista Boricua de pura cepa Sus canciones en los años 90 Arreglos de Julito Alvarado Entre otros artistas Así que ya está la banda lista Excelente acompañamiento el que tendremos Vamos a recibir con la clave A ese gran artista Salsa 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 Soy su DJ Larry Pai Tengo el gusto de presentarles En una invitación de Hugo Rumba Huguito Rumba Entre Seimen a Rubén Sierra ¡Viene que se sienta! Buenas noches a todos Yo te daría a ti que no usaras armas que no dispararas al volver mi espalda si la mejor defensa para esta batalla era hablar de frente sin que me engañaras sufrirás de mí esa es mi palabra morirás de sed entre tanta agua pedir a volver me reiré en tu cara porque el placer de los dioses se llama venganza ¡Viene todo el mundo el coro ahora! Si el que juega conmigo está jugando con fuego no me culpes ahora por tu desaciento Si el que juega conmigo está jugando con fuego no digas ahora duro me arrepiento Si el que juega conmigo está jugando con fuego no pidas ayuda tú pediste el cielo Si el que juega conmigo está jugando con fuego tú así lo quisiste y en verdad yo lo siento Sufrirás por mí esa es mi palabra morirás de sed entre tanta agua pedir a volver me reiré en tu cara porque el placer de los dioses se llama venganza Si el que juega conmigo está jugando con fuego no me culpes ahora por tu desaciento Si el que juega conmigo está jugando con fuego no digas ahora duro me arrepiento Si el que juega conmigo está jugando con fuego no pidas ayuda tú pediste el cielo Si el que juega conmigo está jugando con fuego Tú así lo quisiste y en verdad yo lo siento Y en verdad conmigo estás jugando con fuego Así lo quisiste y en verdad lo siento Este amor se ha convertido en batalla Se ha convertido en duero Y en verdad conmigo estás jugando con fuego Así lo quisiste y en verdad lo siento Y si tú sigues con mi amor jugando pronto Te estarás quemando Y en verdad conmigo estás jugando con fuego Así lo quisiste y en verdad lo siento Acepta la realidad Mami tú me diste el cielo Y el que vuela conmigo está jugando con fuego Y el que vuela conmigo está jugando con fuego Así lo quisiste y en verdad lo siento Y el que juega con candela tarde o temprano se quema Y el que vuela conmigo está jugando con fuego Y el que vuela conmigo está jugando con fuego Y el que vuela conmigo está jugando con fuego Y el que vuela conmigo está jugando con fuego ¡Ahí! Muchísimas gracias Qué alegría estar esta noche compartiéndonos con todos ustedes Aquí en Doble Una ciudad muy bonita Pero me sorprendió que viniera el frío así de momento Atacarme Yo que vengo del calor Pues muy contento de estar aquí Espero que estén disfrutando Una noche maravillosa No veo a nadie bailando Así que me gustaría que bailaran también En cajones, en cajones Ya lo vieron al maestro cantando Ahora es hora de bailar Ya lo apreciaron Así que ahora es hora de bailar, ¿no? Vamos a ver si es verdad Lo que hubo entre tú y yo Fue un desborde de pasión Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra y fuimos paz Fuimos dos para encontrar La mitad de cada quien Y si hacía falta más Fuimos dos en una piel Fuimos una inmensidad Del sabor que da la miel Y hoy me dices que te vas Como si nada ¿Qué haré con esta soledad ¿Qué haré con esta soledad Amor del amor del que me dieron? ¿Cómo le explico al corazón Lo que no entiendo? ¿Cómo le digo que esto fue Quemar se enteró? Todo fue un desborde de pasión Fuimos lava de un volcán Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra y fuimos paz Fuimos de todo en la vida Fuimos de todo en amor Fuimos de todo en amor Te entregué mi corazón Hasta que no pude más Hasta que no pude más Todo fue un desborde de pasión Y ocurrió en una noche Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra y fuimos paz Tú y yo la llama encendida De un volcán en erupción Yo te entregué a ti mi vida Y tú a mí tu corazón A la América Latina con sabor Cielo Todo fue un desborde de pasión Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra y fuimos paz Los cuerpos que se encontraron Una noche sediento de pasión Yo necesitaba de tus caricias Y tú me diste de tu calor Todo fue un desborde de pasión Y ocurrió en una noche Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra y fuimos paz Tu miseria me envolvió En un mundo de aventuras Ay, cómo extraño tus besos Necesito tu ternura ¡Ay!